Iniciando este lunes el año escolar en el país, los dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, manifestaron la realidad que viven los centros educativos de San Francisco de Macorís, ante la indiferencia del ministro de Educación. Mire, en verdad la situación del ADP no es la más halagüeña. Sin embargo, la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, a nivel nacional y a nivel municipal, decidimos iniciar el año escolar para tomar la palabra al ministro y al gobierno y responderle a los padres y a los estudiantes. Los centros educativos tienen las mismas calamidades, las mismas dificultades que nosotros hemos denunciado. Sabemos del caso de la escuela de los ciruelos, que ya están de cerca de nosotros, que está con varios años en más de un 90% determinada y no pueden ponerla a funcionar. El curso de los Basilios, la escuela Espejo de la Otacilio A de Peña Páez en Aguayo, lista prácticamente con algún trabajo de hacer y están en las mismas. El problema real de la educación consiste en que el presupuesto, a pesar de ser 160 y pico de miles de millones de pesos, no le alcanza al ministro y al gobierno para colocar las escuelas en la línea real de que los estudiantes asistan. Al mismo tiempo anunciaron la concentración del gremio para exigir el cumplimiento de las demandas exigidas. Que son la parte vital para los maestros y que el Estado Dominicano le niega realmente las condiciones óptimas en las que debe desarrollarse el proceso. Sin embargo, hay que decir que para esta misma semana, para el día 22 de jueves, hay una concentración nacional, porque es que el ministerio, es que el gobierno, ha hecho lo que le parezca con el sistema educativo, particularmente con ese concurso de oposición que ha sido tan cuestionado, que ya han variado cada uno de los acuerdos y de los que establece la ordenanza, para que los postulantes a maestro no pasen. Parecería que están empeñados en dejar huecos, sencillamente, para nombrar de manera irregular o prácticamente por el lado, porque los contratos son un modo de resolver problemas, pero no hay que crearlo primero para robarlo con ellos. Entonces, esos contratados no tienen derecho a seguridad social, no tienen ni estabilidad en el cargo, y parecería que eso es un calo de cultivo para el clientelismo y la politiquería de este y de los ministros que han estado en educación. La ADP denuncia ante la opinión pública que el sistema educativo dominicano está prácticamente colapsado, porque la politiquería de Danilo y su grupo nos tiene hundido en una especie de desmanes. NTN, Arismendi, La Antigua.